¡Tocino! ¡De nuevo hay cosas desordenadas! Ahora las arreglo. ¡No podemos seguir así! Hay que tomar una decisión para resolver esta convivencia. ¡No sabía que tenía esto! Creo que debo ser más ordenado. ¡No! Gracias por escuchar nuestro programa de información diaria sobre temas importantes para nuestro país. Para mantenerse informadas e informados, esperen un momento. ¡Cambia de estación de radio a una de música! ¡No, Tocino! Hay que informarnos de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Eso será en breves momentos. Ahora estamos en comerciales. Esperen, que ya empezará el noticiero. ¡Vamos a cambiar de emisora! ¡No, Tocino! Hay que dejarla donde está. ¡Vamos a informarnos! Pero yo quiero escuchar una salsa, o una cumbia, o un programa de deportes. ¡No, Tocino! ¡No! No, Tocino! Lo quiero羽 asmится this day. ¡No, Tocino! No, Tocino. No, Tocino. Lo quiero escuchar una biblia. Gracias. 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 Y junto a la Brigada C.C.D. podremos enfrentarlo. ¡Anímame a reportar y ayúdanos a enfrentar el acoso sexual! Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la Brigada C.C.D. Y estamos de vuelta para saber un poco más sobre cómo viaja nuestra voz para transmitir información. Conciencia, ilumínenos, por favor. Nuestras voces pueden viajar kilómetros y kilómetros a través de la radio o el teléfono. ¿Cómo lo hacen? Es más ciencia que magia. Verán, la comunicación se basa en la transmisión de ondas. Piensen en un lago calmado. ¿Qué pasará si lanzamos una piedra? Se formarán círculos que se expanden conforme se alejan del lugar donde cayó la piedra. Lo que ven es física pura. La materia siempre busca encontrar un estado en que su energía sea lo más baja posible. En el caso del agua, es cuando está calmada y su superficie se ve plana. Al tirar la piedra, lo que hacemos es darle energía al agua. Su reacción natural es moverse en esas ondas para distribuir la energía y volver a tener una superficie plana. Esas ondas son energía en movimiento. Y así es como se mueven la luz y el sonido también. ¿Escuchaste eso, tocino? ¡Sí! ¿Qué tiene? Eso quiere decir que en estos momentos estamos rodeados de ondas invisibles que transmiten energía, luz y sonido. ¿Cómo? Este enchufe, mi celular, la lámpara, la tele, la laptop, los parlantes y audífonos. Todo está emitiendo ondas que no podemos ver. ¿Yo estoy emitiendo una onda en este momento? Así es, porque el sonido es un tipo de onda que parte de una fuente y se mueve a través de la materia hasta llegar a nuestros tímpanos para hacerlos vibrar. Esa vibración es lo que hace que podamos oír. ¡Ya sé! Entonces el sonido viaja por el aire. Sí, el aire es un gran medio de transmisión para el sonido. Es por eso que cuando Yang quitó el aire de la habitación no nos podíamos escuchar. Pero no es el único. Otros medios efectivos son la madera, el agua o incluso la lana. ¡La lana! Eso no me lo creo, Rodrigo. Creo que se equivocaron en tu guión. Ya saben lo que dicen. Ver para creer. Los experimentos no mienten. Reportero, vamos contigo. Muchas gracias. Vamos a descubrir si lo que Rodrigo nos ha contado es verdad o es un problema de guión. Ahora vamos a probar este vasófono. Un teléfono hecho con dos vasos de plástico y dos metros de lana. Me encuentro aquí con el vasófono. Dime Tocino, ¿tú crees que si yo te hablo con este tono de voz por este extremo se me podrá escuchar? En este extremo yo te quiero apostar que así será. Gracias. 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 Gracias.